Hola, yo soy Arroba M. Carolina, hoy yo estoy Vice Ministra General Tiki. Quiero invitar a todos los asistentes Andicom a que se acerquen a la zona de emprendimiento de apps.com. Ahí veremos nuestros emprendedores, la muestra de cambio de juego y tendremos muchas sorpresas para todos ustedes. Yo les mando un abrazo digital. Gracias por ver el video.